Creando un nuevo mundo Donde si se pasa yo te mata Mata porque tocas hondo Puedes ser rata, puedes ser chivata En los barrios más profundos Al chafar, chafar de Amsterdam Si te pasa yo te hundo Azul en la mano, no se da Por más que hable bien Por más que te miren la cara Y no saben quién es quién Saludarte puede salir caro Tan caro que valen cien Para que te den un disparo Y no va a ser en la cien Ciendo la pierna porque eres malo Junquiste, trance Ahora con 20 dudo que me alcance Si tira, piensa No voy a hacer que luego te pise Porque hay gente que por mi mata En la calle está a morirme Siempre tranquilo y sensato Que luego pueda reírme Calle peligroso Y foca lo mafioso De la calle peligroso Y foca lo mafioso De la calle peligroso Y foca lo mafioso De la calle peligroso Y foca lo mafioso Calle peligroso Y foca lo mafioso Wasfaya, kom niet Oslo Mijn bitch is Mexicano Boeker boz, als die vraagt om vi Wij maken hele stapels Vraag aan kas, want we maken cheese Ik kijk niet Marco Prado Ik heb hoz en puta madres Geef hier een bom aan padre Panamera's, Lamborghini's Ben met Murat, hoe wassai, babe En met hem, dat's Moni Mozef Dizzy, ik ben Kronik Haar een stijl, jij koud, geen monik Moni, vest, dat's supersonic Die kwa van nu, is die die kwa van toen Schreeuw van blauw, pak groen, papa groen Kanschats, papa boom Ik kan er niks aan doen Kipasa, ik heb geen chiquita Fensi me Lilia, wat een baas De buurt heb ik met m'n bro Voor hun ben ik Sinterklaas Kalle peligroso Ik voel kallo mafioso De la kalle peligroso Ik voel kallo mafioso De la kalle peligroso Ik voel kallo mafioso De la kalle peligroso Ik voel kallo mafioso Kalle peligroso Kalle peligroso Kalle peligroso Kalle peligroso Ik voel kallo mafioso 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 mafioso